Hola Leo, bendiciones. Vamos a comenzar tu tirada de tarot para el día de hoy. Para todos los que me siguen, pues bienvenidos a esta tirada semanal, como todos muy bien conocen. Que la bendición de lo que llama ya, pues siempre me los acompañe, me los ampare. Vamos a ver qué nuevo conocimiento podemos adquirir hoy con respecto a la religión. Y vamos a hablar un poquito cómo nos podemos dar cuenta en la casa cuando nos han hecho algún tipo de brujería, Leo, o nos han trabajado la casa. ¿Verdad? Que hay espiritualidades negativas dentro de la casa. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas disfrutar, ¿verdad? De cómo poder saber cuándo tu casa ha sido trabajada energéticamente y negativamente para una enviación de un puerto oscuro, o ha entrado algún tipo de energía negativa porque han hecho algún trabajo en una enganga, en un fundamento, ¿verdad? A pie de algún enfunte. Habiendo dicho esto, le doy la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores, Leo. Esto es una tirada para ti, que llegas por primera vez. Es una tirada que son mensajes totalmente predictivos, como bien dice en el inicio del video. Totalmente predictivo, así que si estás interesado en una tirada predictiva para ti, pues vamos a prestar un poco de atención, ¿verdad? ¿Cuándo es una tirada predictiva? ¿Qué cosa es una tirada predictiva? Para ti que eres nuevo en mi canal, una tirada predictiva no es más... No es más que saber presente, pasado y futuro de la persona. Son mensajes. Es imposible que yo pueda hacerte una tirada privada para ti como persona, ¿verdad? Si no tengo tu nombre y fechas de nacimiento con tus dos apellidos. Es imposible. Quien te diga eso es una estafa y es una mentira. Ahora mismo yo lo que voy a hacer bajo un signo zodiacal del signo de Leo, hacer una tirada de cartas y mandarle varios mensajes que de las siete potencias africanas le puede enviar cualquier tipo de espíritu a usted como persona. ¿Sí me entiende? Un mensaje. Son millones de personas pasando por cuestiones diferentes de la vida Leo. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar tu tirada del tarot. Recuérdate siempre, como les recomiendo a todos mis suscriptores, quédense hasta el final del video, por favor, regálenme su like, eso no les cuesta nada. Compartan el video y escriban mensajitos describiendo qué les parece a ustedes Leo, los poquitos de conocimiento, poquito a poco, porque yo sé que muchos de ustedes no tienen un conocimiento religioso donde yo pueda hablar de un tema profundo en la religión. ¿Por qué? Porque hay muchos secretos que ustedes no pueden saber. Pero, si en lo que cabe, trato de darle un poquito de conocimiento para que ustedes puedan entender cómo salvarte, Leo. Porque si tú no te salvas, como bien dice Francisca y dice Rufina y dice Francisco Siete Rayos, nadie lo va a hacer. Si agua no cae, el maíz no crece, hijo mío. Así que, habiéndote dicho esto, Leo, vamos a ver qué es lo que te prepara el destino o qué te quieren decir las cartas. En el día de hoy vamos a invocar a todos estos espíritus cartománticos, vamos a invocar a todas esas gitanas, vamos a invocar a todos esos árabes, a todos esos adivinos por preferencia que asistan y que están en el mundo de la verdad, ¿verdad? Dándonos bendiciones y ayudando a predecir un destino, ayudando a predecir para el signo del Leo. Vamos a ver qué pasa en tu vida, tanto presente, pasado y futuro, qué tenemos que cambiar y qué tenemos que hacer para podernos salvar. En el día de hoy comenzamos cantándole, como bien digo, si a los espíritus no se le invocan y no se llaman, pues ninguno viene a la mesa. Hay que llamarlos para que ellos vengan. ¿Y cómo les gusta que mis espíritus los llamen? Cantando. Así que vamos a cantar un poquito y canta conmigo, Leo, que se te pegue esto que yo voy a decir para que te pueda tocar la espiritualidad y estas cartas, mientras yo las estoy barajeando, la espiritualidad pueda llegar a ti. Vamos a ver qué mensaje tienen los muertos para ti en cualquier parte de este video, o video totalmente gratis, que puedes repetir las veces que te sean necesarias para escuchar una receta, un esbo, para escuchar una obra, para escuchar un mensaje, ¿verdad? Tanto puede ser para ti como para tu familia. Así que vamos a comenzar y dice así. Vamos a laborar con mamá Francisca y yo creo en Dios. Vamos a laborar con mamá Rufina y yo creo en Dios. Sí, señor, misericordia todos los días del mundo. Y dice, siento una voz que me llama de lo profundo del mar. Es la voz de una africana que me llama a la hora. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a los seres guías que me asistan y me ayuden poquito a poco. Hice misericordia todos los días de este mundo. Claro que sí, Santa Clara, Clara dona. Ven y aclara este ser que llega de lo infinito. Y todo lo malo va a vencer si a tu puerta llega el ser. Implorando caridad, no se la nieguen, mi hermano, que Francisca te lo pagará. Dice misericordia. Dice, hay una persona en tu vida, una persona que se fue de tu vida, o una persona que está en tu vida, que está sufriendo una lamentación y un arrepentimiento por una decisión que tomó apresurada. Esta persona puede ser tú también quien se apresuró a tomar una decisión con respecto a una separación. Leo, hay cosas que se te fueron de control. Creo que quizás el orgullo fue lo que te hizo fracasar en esta toma de decisiones. Dice muerto que la persona debe de tomar paciencia, no partir por la primera, porque veo una persona ansiosa y se muerto. La persona tiene mucha ansia de prosperar, tiene mucha ansia de salir adelante, pero la persona encuentra pared, encuentra estancamiento y encuentra dolor. Dice muerto. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. También hay una lamentación por un viaje que no se dio, unas vacaciones que ya no se van a poder hacer, o algo que no se va a poder realizar con lo que ya tú contabas. Personas que quizás tenían pensado un viaje, pero este viaje fue denegado. Personas que quizás ya tenían todo preparado y todo se desboronó, se cayó, te dieron malas noticias, Leo, con respecto. O a una relación que se termina, o con respecto a un viaje, a unos documentos. No fueron muy buenas noticias. Dice muerto lo que recibiste para esa persona que estaba en espera. Quien recibió buenas noticias y ya viajó, pues felicidades. Dice muerto. Te salvaste. Dice muerto. Porque, wow, saliste por pinza y se te sacaron de donde te tenían que sacar y te llevaron a donde te tenían que tener. Dice muerto. Dice que el que se pone, aunque no le toque, dice que no le toca. Dice muerto. Así que puedes ponerte todas las veces que tú quieras que dicen muerto. Los dumales te van a dar las cosas. Dice cuando tú lo necesites, no cuando tú quieras, ni cuando a usted le dé la gana, dicen muerto. Si me estás entendiendo. Porque aquí habla mucho también de la persona que necesita fracasar en la vida para poder aprender y poder salir adelante y poder ser rey en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay caída de la que Leo no aprenda. ¿Por qué? Porque este es un signo que la persona siempre va a ser envidiado. Por tu luz, por tu amor, por tus enseñanzas, por tu inteligencia, pero también por tu manera de vestir. Este me molesta cualquier cosa que tú hagas diferente. Y tú te has dado cuenta que le molesta hasta tu propia familia, dicen muerto. Si me entiendes, donde la persona tiene muchos enemigos que la rodean, es el mundo contra ti y tú contra el mundo, dicen muerto. Hay demasiada envidia a tu alrededor. Hay demasiada iña, hay demasiada barallé. Hay demasiada discusión, tía, tía, muchos chismes alrededor tuyo. Cuídate. Las espaldas dicen muerto que tu confianza son tus muertos, que tu confianza es tu corona, es tu ángel de la guarda. Es tu muerto, tu santo. Esas son tu confianza. Si me estás entendiendo, donde vienen cambios a la vida del signo de Leo, drásticos, dicen muerto, donde la persona tiene pensado mudarse, cambiar, viajar, salir, cambiar de pareja, distraerse, vacaciones. Pero hay algo que se va a cancelar. No sé qué es lo que se está por cancelar, pero hay algo que se cancela. Si me estás entendiendo, donde me está diciendo el muerto, que hay pensamientos de cambio. Grandes cambios van a llegar a tu vida. Sean buenos, sean malos, por eso lo decides tú, Leo, porque tu cabeza te alza o tu cabeza te hunde. Una cosa piensa el enemigo y otra cosa piensas tú. Una cosa piensa el borracho y otra cosa piensa el bodeguero y dicen muerto. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Porque una persona puede estar haciéndote mucho daño y si tú haces vos y tú buscas ayuda, pues usted se está salvando. Dice, nada de lo que tú vas a pedir para mí, dice Francisca Siete Salles, va a estar llegando, niña mía. Si me está a entender, porque dice la muerte, donde la persona debe buscar ayuda y la persona debe salvarse. Viste, dice, ya tú te has caído bastantes veces, ya tú has aprendido bastante de qué cosas es estar mal y qué cosas es estar bien. Por eso es esa fuerza que tiene el ego por siempre ser mejor y por siempre estar encima y tener dinero y salir adelante, aunque en el amor ha sido totalmente un fracaso, dice el muerto, donde tú solamente has tenido momentos felices, pero no has podido disfrutar la felicidad en la relación. Porque siempre ha habido una salla o un pantalón en el medio. O siempre ha habido alguien que estaba en contra, una suegra, una cuñada, un hijo. Es decir, que nunca has podido, dice el muerto, disfrutar la relación como se debe disfrutar. Porque siempre ha habido personas que se han puesto o se han declarado en contra de lo mejor para ti, supuestamente piensas tú, porque quizás esa madre lo que te estaba advirtiendo y te estaba evitando era todo el sufrimiento y todo el dolor que has estado pasando en esa relación que tú llevas. Si me estás entendiendo, donde me dicen muerto que la persona no debe lamentarse nunca de las decisiones que toma. Si te equivocaste, recoge tu corazón hecho pedazos, métetelo en un golongo y sigue caminando. Dicen muerto, pero no me vayas a virar para atrás, dicen muerto, porque si ya tú votaste a esa persona y esa persona te hizo todo lo que te hizo, dicen muerto que la traición no se perdona. No, señor, la traición se deja detrás. La traición, las personas que te traicionan o que te traicionaron, esas personas siempre lo van a volver a hacer. No son personas que van a cambiar. Dicen, son mentiras del diablo. La persona que está atada a traicionar, te traiciona antes, mañana y después dicen muerto. Aquí hay una persona que ha sufrido mucho por esa negación de ese viaje. Hay una persona que ha sufrido mucho y ya no sabe qué hacer con respecto, a no haber tomado esa decisión antes. Porque dicen muerto, la vida ha pasado por delante de ti y tú no te has dado cuenta porque tú pensaste que siempre ibas a tener 25 años y no es así. Hoy en día te diste cuenta que has dejado pasar muchas oportunidades en tu vida, Leo, donde no has sabido aprovecharla. Y muchas de las oportunidades, dicen muerto, que tú has dejado pasar en tu vida, las has dejado pasar por orgullo, dicen muerto. Y aquí es donde la persona del signo de Leo fracasa. Dicen, no me viva la miseria del pino, dicen muerto, porque cuando usted viva la miseria del pino, dice, usted se va a quedar sin nada en esta vida. Dicen, la persona pierde la fe. Pierde la fe porque las cosas le salen mal. Dicen, pero es tu cabeza la que está pensando cosas que no debe de hacer. Porque dice, si tú te paras frente al espejo, o tú fuiste frente a un itá, o tú tienes un aje de la guarda sacado, determinado, o tú tienes un mensaje, un consejo donde a ti te dieron un itá, dicen muerto, ¿por qué tú no estás haciendo lo que te está diciendo en Fumbe o lo que te estaba diciendo tú, santo? Dicen muerto, no, a mí todo me sale mal, pero el muerto te está diciendo que cada vez que te da un dinero, tú vas y lo regalas. Dicen muerto, tu propio enemigo eres tú mismo porque te la pasas pidiéndome dinero y qué es lo que tú haces. Después vas más para adelante y lo regalas y después me vienes a decir a mí que no tienes y que hiciste con lo que yo te di. Si me estás entendiendo, dicen muerto, hay que quererse un poquito más y dejar de pensar en la gente, caballero. Dicen muerto que este signo debe de abrazarse un poquito más y cuando se mire en el espejo, mirar algo que le guste, dicen muerto, porque hay una decepción dentro de ti. Puede ser con respecto a un familiar, puede ser con respecto a la sangre, pero también puede ser con respecto a familias religiosas que te han traicionado, dicen muerto, pero tú que tienes un corazón tan grande en este mundo, tú sigues cayendo en lo mismo, dicen muerto. Yo no quiero que tú me caigas más en lo mismo porque cuando tú me vuelvas a caer en lo mismo, voy a ser yo que te voy a partir las patas, dicen muerto. Si me estás entendiendo, dicen muerto, que si tú sacaste cosas para afuera y tú sabías que eso no servía y tú terminaste esa relación de trabajo, tú terminaste esa relación, esa compañía, porque tú sabes que te estaba estafando y te estabas robando la persona que tú vas a ir pensando y que haces otro negocio con esa misma persona, dicen muerto. Si tú sabes perfectamente bien que lo primero que no fue bueno, dice, la historia no va a cambiar en nada, al contrario, va a ser peor, dicen muerto. Entonces, ¿quién es tu propio enemigo? Tú mismo, tu lengua, tu actitud y tu manera de actuar, dicen muerto. Vamos a empezar a corregir todo esto para que tú veas, Leo, como en la vida, a ti te va a ir mejor, mejor de lo que te va, porque a ustedes les va bien, ustedes tienen suerte en esta vida, pero las malas decisiones son lo que lo hacen caer tantas veces. También ese corazón de ayudar a la familia, porque te está diciendo el muerto, no quiero que ayudes a más nadie, dice el muerto, quiere de tú, dice el muerto, ese dinero que tú vas a gastar en otras personas, dice el muerto, que él quiere que tú te lo pongas y te lo gastes en ti. Dice el muerto, basta allá de parásito de dos patas, y basta allá de poner todos los huevos en una misma canasta, porque va a llegar el momento donde tú vas a ir a buscar esos huevos y esos huevos van a estar vacíos, porque dice que usted va a sembrar aquí, pero va a recoger la cosecha, dice el vecino, usted no va a recibir nada de esa persona, esa persona lo único que le va a dar a usted va a ser la espalda, dice el muerto, donde la persona pasa dolor y sufrimiento porque los hijos salen malagradecidos, pero también dice el muerto, donde la persona tiene que tener mucho cuidado, porque dice que los hermanos salen malagradecidos, la familia de la sangre sale malagradecida, dice que la familia está de santo, dice la familia, dice también del muerto, sale malagradecida, dice usted, tiene que vivir con el malagradecido en su casa, dice el muerto, desgraciadamente usted pudo ver comprar una casa hasta para alguien, y esa persona no es capaz de agradecerle ni de darle las gracias, dice el muerto, donde dice, no quiero que viva más para la gente, dice el muerto, vive un poco más para ti, quiere un poco más tú, y si hay algo que se tiene que comprar, cómpratelo tú, y si te sobra dinero, dice, guarda pan para mayo, y maloja para su caballo, porque dice que cuando tú no tengas, tú vas a ver como van a haber personas que te van a dar la espalda, y en el momento determinado que tú necesites, te van a cerrar la misma puerta que tú mandaste a comprar, esa misma puerta, esa casa que tú mandaste a hacer, te van a cerrar la puerta en la cara, porque te van a decir, que ya esto, eso basta ser un regalo, eso no basta ser para ti, eso basta ser mío, y esto no me lo va a estar quitando a alguien, así que vamos a abrir los ojos, y vamos a ver a dónde nosotros ponemos nuestro dinero, y en qué nosotros invertimos nuestro dinero, dicen muertos, porque basta ya de estar a hacer papelazos, con la familia, con la sangre, porque tu peor enemigo, es tu sangre, desgraciadamente, donde me está diciendo el muerto, que aquí hay que tener mucho cuidado, con una hija, si me estás escuchando, con una hija, porque esta hija, en un momento determinado, se me puede enfermar de salud, o puede llegar a algún tipo de cirugía, dicen muertos, o esta persona, que me está escuchando, puede ser tú, que cuidarse la salud, porque puedes ir por un apéndice, puedes ir por algo de corre, corre, algo de corre, corre, donde la persona, tiene que ir al hospital, por una fractura de tobillo, por una caída, por un accidente, así que te tienes mucho cuidado, y ahora, te voy a decir algo, hay muchas maneras, de saber, cuando llegan espiritualidades negativas, a tu casa, una de las maneras de saber, cuando uno está siendo trabajado, caballero, lo primero que le pasa a la persona, es perder el sueño, después de las tres de la mañana, donde usted se tiene que dar cuenta, viste, que a las tres en punto, ahora donde se trabaja lo malo, ahora donde se trabajan las energías negativas, totalmente negativas, pues usted, no duerme, usted se despierta con miedo, usted se despierta, porque piensa que alguien lo observa, o lo despertaron, y ya no puede conciliar el sueño nuevamente, si me estás entendiendo, donde me está diciendo el muerto, que la persona, tiene que abrir los ojos, porque está rodeada de espiritualidades negativas, que me le están haciendo daño, y me lo están enfermando de salud, porque para eso, se está trabajando la persona, para que se quede sin pareja, y para que se quede solo, y cuando no te logren enfermar, y volvértelo como quieren hacer, dice el muerto, que la persona puede perder la vida, en un momento determinado, cuando la persona siente, que ya no sirve en esta vida, para nada, y eso no es así, porque dice el muerto, que se puede estar trabajando, para que la persona pierda la cabeza, entonces usted lo que tiene que hacer, es buscar ayuda psicológica, pero también recoger, lo que está dentro de la casa, para que usted pierda esa idea fija, que usted tiene en su cabeza, viste, porque pueden llegar, los malos pensamientos a su cabeza, no para todos, pero sí para muchos de ustedes, cuando las cosas no salen, como ustedes quieren, cuando el amor no se compra, el amor se da o no se da, se recibe o no se tiene, si me estás entendiendo, pero también me dicen muerto, maferefón, un ergo, un siete rayos, que te acompaña, todos los días de este mundo, que ni te vende, ni te presta, ni te regala, dice maferefón, una entidad mujer, que viene con nueve colores, una salla, cascabeles, porque dicen la entidad mujer, que ella se entiende en la tierra, y quien se está a meter con su hija, ella va a estar devastada, porque ella le llamaban la devastadora, de la guerra, así que vamos a ver, quien va a estar a quedar vivo, cuando ella va a estar a hacer cosas, a las doce de la noche, en Campo Santo, y se muerta, así yo te voy a decir, tú tienes muy buenas protecciones, pero a veces esa bondad, y esa culpa que te cae, que tú tienes que ayudar a la gente, y principalmente si es familia, es una obligación, tienes que quitarte eso de tu corazón hijo, si tú quieres ser feliz en esta vida, porque dice, un buen amigo, no se cambia, por uno nuevo, entonces cuando tú me sepas tener atrás, tú me vas a saber tener delante, pero si tú me cambias, por el primero que llega, y se muerto, porque yo tengo que ayudarte, a defender tus problemas, y tus situaciones, cuando tú te olvidaste de mí, cuando tú me tenías muy bien, y después que hiciste salto, y se muerto, ya tú no me atiendes, ya tú no tienes confianza en mí, ¿qué quiere decir esto?, que usted no puede vivir ningún tipo de miseria, recuérdese la miseria del pino siempre, caballero, dice que el que sube, 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 más duro es la caída, para abajo, porque dice, subió tanto el pino, subió tanto el pino, que tuvo la maldición de Yemayá, ¿por qué?, porque se olvidó de Edgún, se olvidó quién fue el que lo llevó, a donde estaba, hice el muerto, hice el santo, y cuando la persona pasa y fa, pues entonces tienes que tener mucho cuidado, porque son dos espiritualidades, las que te están diciendo esto, ¿qué quiere decir esto?, que por ahí tú tienes que tener algunos varas, por ahí tú tienes que tener algunos dios varas, algunos juani, si me estás entendiendo, entonces la persona tiene que tener cuidado, cuando un santo viene hablándole, con algún tipo de consejo de este tipo, dice el muerto, habla de dolor, ¿qué es lo que te duele?, ¿por qué te sientes tan solo Leo?, dice el muerto, me lloras en la noche, cuando nadie te ve, dice el muerto, aquí la persona, tiene que tener mucho cuidado, porque la persona se siente triste, donde me dicen muerto, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿qué quiere decir esto?, que con lo que no sirve caballero, lo que no sirve, se deja atrás, se bota, se saca de la vida de la persona, se saca para el patio, como usted lo quiera llamar, pero dice que atrás, usted no tiene que agarrar, ni agarrar impulso, nada, ni voltees para atrás, porque todo lo tuyo está delante, síguele como tú vas, síguele caminando, no importa que estés en el piso, porque dicen muerto, tú has estado en el piso, una pila de veces, y yo te he sacado de donde tú estás, tú lo que no puedes vivir, es como el pitirre, vamos a estar aquí, no puedes ser obstinado, no puedes ser tan orgulloso, porque recuérdate que el pitirre, le muerde la cabeza al águila, le muerde la cabeza al águila, pero ¿qué le pasa al pitirre?, el águila sube y sube, la inteligencia, pero también la paciencia, cosas que te faltan un poquito a ti, tienes que tener un poco más de paciencia, a la hora de pedir las cosas, porque dices que en tu casa, se puede volver, en un rubulú, así de momento, una discusión de momento, y simplemente por haber pedido, un vaso de agua, o una foforea, donde me dicen muerto, que hay que poner guardieros, en la casa de la persona, para proteger esta cantidad, de espiritualidades oscuras, y si tú eres una de las personas, lejos, que dejas la cocina sucia, y no friegas tu cocina, en la noche, déjame decirte, que estás haciendo muy mal, por una sola razón, porque esa comida, que tú estás dejando en tu comida, y en tus platos, verdad, aunque tú creas que no, siempre queda residuo de comida, dicen muerto, donde llegan espiritualidades oscuras, que traen miseria, a la casa de disgusto, separación matrimonial, y te traen problemas de papeles, y es el que te complica, la existencia y la vida, donde me dicen muerto, que te me puedes levantar, en la noche, quizás tú piensas, que es una envidación oscura, y eres tú mismo, quien la estás convidando, a entrar a tu casa, por dejar los platos sucios, en la meseta de la noche, o la loza de la noche, por no fregarlo, así que vamos a poner de acuerdo, y dicen muerto, que hay que fregar los platos, para que las espiritualidades oscuras, no se inviten a pasar a tu casa, si me estás entendiendo, porque muchas veces decimos, no, nos están haciendo grudería, no, 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 somos nosotros mismos, quienes estamos conspirando, contra nosotros mismos, porque al yo decir, dejo todos los platos sucios, y al yo convidar, todas estas ánimas solas, y todas estas espiritualidades oscuras, que entregan a mi casa, a comer, de las sobras que se quedaron, entonces, ¿quién es tu propio enemigo? tú mismo, eres el que estás conspirando, en tu contra, y dicen muerto, donde me está diciendo el muerto, si tú sientes un mal olor, en tu casa, o tú sientes cualquier tipo, de estas tres cosas, entra una mosca, es casualidad, entran dos, es posible, entran tres, coincidencia, pero hay veinte, no señor, déjeme decirle, que dentro de su casa, hay muerto oscuro, hay algún tipo de trabajo, que se ha hecho, para que en su casa, llegue la miseria, llegue la necesidad, y detrás de los platos sucios, viene la cucaracha, que son uno de los dos animales, que te trae miseria, y te está avisando, que está siendo trabajada, en una enganga, que te trabajaron tu casa, que tu casa está llena de espiritualidad negativa, viste, porque ya te estás levantando a las tres de la mañana, porque ya te duele la cabeza, porque ya se te cae el pelo, pero dejas todos los platos en la losa, ahí afuera, esa es la diferencia, de cuando es una enviación, a cuando es uno mismo, que está invitando, a todas estas espiritualidades, adentro de la casa, si me estás entendiendo, que quiere decir esto, que cuando tú dejas tu cocina limpia, tú tienes tu cama organizada, y tú dejas tu casa recogida, dice el muerto, usted está siendo trabajada, porque su casa no tiene por qué tener cucaracha, y mucho menos moca, dice el muerto, entonces vamos a buscar ayuda, y vamos a ponernos para las cosas, porque dice el muerto, aquí te están queriendo enfermar, donde me está diciendo el muerto, que hay que tener mucho cuidado también, cuando la persona dice, wow, mira cómo se ha llenado esto de hormigas, la hormiga, lo único que trae a la casa de la persona, tú sabes qué cosa es, salación de injusto, pelea, chisme, iña, tía, tía, policía tocando la puerta de la casa, todo esto es lo que viene presagiando las hormigas, caballero, vamos a abrir los ojos, porque los muertos te muestran, pero la persona no ve, o no quiere ver, o la brujería no te deja ver, cómo estás, dice, cómo estás haciendo, esta cosa, carajo, donde me está diciendo el muerto, mañana son mañana, y son, y son muertos, una cosa es lo que piensa la paloma, hay otra cosa, lo que piensa el gavilón, tú puedes querer estar haciéndome daño, y tú estás querés haciéndome cosas, pero déjame decirte algo, yo también estoy teniendo ángel de la guarda, y yo también estoy teniendo tremenda comisión, que está poder defender, y virar para atrás, todo lo que tú estás a pedir, así que hay que tener mucho cuidado, dice la negra, cuando tú vas a pedir cosas malas, para alguien más, porque va a estar ese brujo, y va a estar a virar para atrás, y va a estar recibido, esa cosa que tú vas a pedir, por lengua suya, dice que una lengua, puede defender un mundo, y salvar una humanidad, pero una lengua, puede maldecirte toda la vida, destruir tu casa, destruir tu reputación, destruir tu vida, tu matrimonio, así que vamos a tenerle cuidado, a la brujería más grande del mundo, que es la lengua de la persona, o la lengua encima de ti, donde me está diciendo el muerto, que este signo, de Leo, siempre tiene que estar limpiándose, con una lengua de re, con una lengua de vaca, con una lengua, verdad, como le llaman una planta, de lengua de vaca, no sé si tendrán este conocimiento, pero aquí hay que agarrar, no es que tú te vayas a limpiar con esto, no, 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 hay que ver qué espiritualidad, tú tienes en tu cuadro espiritual, que quiere hacerse cargo de esa obra, o qué santo, quiere hacerse cargo de esa obra, para tú poder hacer esta obra, porque hay veces que tú queriéndote ayudar, lo que haces es enredarte, dicen muerto, cuidado, que no todo lo que te digan, se puede hacer, y no todo lo que se habla, se puede hacer, porque recuerda, tengo una lengua, salvo un mundo, pero una lengua lo destruye también, donde me dicen muerto, abre los ojos, te tienen los ojos puestos arriba, y te tienen machita, no te dejan avanzar, no te dejan estar en paz con tu pareja, donde me está diciendo el muerto, con una persona en el pasado, de una relación que tú tuviste, que posiblemente ya no está con esta persona, y me está diciendo el muerto, que esa suegra estuvo en contra de esa relación, y te comió a brujería, hasta que te separó, porque te separó, se cumplió, vamos a ver en un presente, qué es lo que viene para el signo, de Leo, Leo en su presente, qué viene para el signo de Leo, en un presente, cómo poder ayudar a Leo, y dice así, paso a paso, yo venía, paso a paso, yo llegué, a mí nadie, me conoce, yo llamaba, mi tajo se dice, misericordia, todos los días del mundo, sí señor, misericordia, es que tenga luz, que alumbre, porque la mía, se apagó, cuando yo, la tenía, toda la munda, se alumbró, dice misericordia, todos los días del mundo, misericordia, sí señor, vamos a ver, qué está pasando en vida, presente, para ti, la primera carta, que está saliendo para ti, dice que hay una persona, que tiene un pensamiento, fijo en dominarte, hay que tener mucho cuidado, con esto, hay una persona, que está tratando, de dominar, tus sentimientos, hay una persona, que tú no puedes dejar, de pensar en esta persona, porque dice que esta persona, te está haciendo brujería, para dominar, tus pensamientos, y para que tengas, que regresar, con él, o con ella, aquí hay una persona, muy poderosa, religiosamente, con la que tú tuviste, algún tipo de problema, o, esta pareja, con la que tú tuviste problema, acudió, a esa bruja, o a ese brujo, para que lo ayudara, a hacer un amarre, o hacer algún tipo, de llamamiento, espiritual, a tu persona, así que si tú eres, de esta persona, que estás a punto, de separarte Leo, o te separaste, y no logras, romper con esa conexión, usted está haciendo, o ha sido, grandemente trabajado, y una de las consecuencias, de las que tú vas a recibir, es que te levantas, a las tres de la mañana, y otra de las consecuencias, de las que tú vas a recibir, es que no vas a poder, dejar de pensar en esta persona, día, tarde, noche, es algo, que no te va a dejar vivir, hasta que tú no regreses, con esta persona, aunque tú sepas, que regresar con esta persona, es lo peor, que puedes hacer en tu vida, aquí me habla también, que es el momento, de defenderse, es el momento, de buscar ayuda religiosa, si estás pasando por esto, pero me habla también, de una persona, que ha sufrido muchísimo, dice muerto, donde la persona, ha tenido una pérdida, y todavía no supera, esa pérdida, dice muerto, esto puede ser un hijo, un sobrino, un padre, una madre, puede pasar 10 años, pero dice que la persona, es como si hubiese sido, ahora mismo, que esa persona se murió, dice muerto, y ya no está en esta vida, y pasó a mejor vida, dice tú lo lloras a diario, tú lo extrañas a diario, dice muerto, y más cuando tienes problemas, dice muerto, dice una persona, que ha pasado, por grandes dificultades, en un presente, o está pasando, por grandes dificultades, en una relación, o en una vida económica, en algo de papeles, algo que se te dificulta, dice muerto, piensa que es, la dificultad que tú tienes, y busca ayuda para eso, aquí habla, de la mujer inteligente, de la mujer pícara, de la mujer, que sabe lo que quiere, de la mujer, que hace de los hombres, lo que quiere, siendo inteligente, así que aquí, no se trata de poder, ni se trata, de que se hagan las cosas, por tus ovarios, se trata de ser inteligente, para que esta persona, haga lo que tú quieres, pero con inteligencia, dice muerto, ese creyente, inteligente, no inteligente eres tú, seguro que sí, aquí me habla también, de una persona, que es ingeniosa, pero es una persona, que sobre todo, es muy analítica, piensa mucho, las cosas que va a hacer, y cuándo las va a hacer, y si, le conviene hacer, ese cambio, definitivamente, me habla, de que a veces, o en ocasiones, no sé si estás pasando, esto en un presente, o esto es un mensaje, para muchos de ustedes, y para otros no, donde me está diciendo, el muerto, que a veces, te me sientes inseguro, viste, por qué, porque no caes embarazada, o ves que esa relación, se está por terminar, o esa mujer no se embaraza, o no sientes, que esta mujer te quiera, o no te quiere dar un hijo, no sé qué está pasando, en esta relación, que habla de, como de inseguridad, viste, donde no te sientes seguro, en esa relación, donde no te sientes, en confianza, en esta relación, aquí habla, de falta de crecimiento, me habla, de tendencias dominantes, pero me habla de todo, de una persona, que se siente sola, una persona, que tiene que tener mucho cuidado, en equivocarse, en lo que está haciendo, irse muerto, porque estás preocupada, con tus problemas, y puedes hacer una negligencia, en tu trabajo, o puede ser una negligencia, en tu casa, con tus hijos, cuidado, porque hay personas, que te están mirando, que te están vigilando, para cuando pase, esta equivocación, así que cuidado con esto, porque puedes, hasta perder el trabajo, déjame decirte, una persona, que quiere volver a mudarse, una persona, que quiere volver a viajar, una persona, que quiere irse, de esa casa, donde está, y llega a otra casa, una persona, que le falta, la previsión, o la, pre, pre planificación, ok, la persona, debe planificarse, a la hora, de hacer ese viaje, porque dice, que te veo muy apurado, dice, piango, piango, llego lejos, pero cuando tú te apuras, dices, te puedes equivocar, y tomar malas decisiones, en la vida, y después tener lamentación, y arrepentimiento, de la decisión, que tomaste, dice el muerto, que aquí la persona, tiene que pensar mejor, las cosas, a la hora de tomar decisiones, y de dejar una cosa segura, por algo inseguro, porque aquí habla mucho, del perro, de las dos gandinas, y la persona, tiene que tener cuidado, con eso, dice, no vivas espejismo, mijo, si vives espejismo, donde tú vas a perderlo todo, dice el muerto, mis bendiciones, para ustedes, los quiero mucho, gracias, gracias,